¿Qué más cuerdas te aconseja a los que han recibido al Espíritu Santo? Les aconsejo que lo pidan, que lo busquen, porque hay una gran diferencia entre un creyente lleno del Espíritu Santo y un creyente sin el Espíritu Santo. Un creyente sin el Espíritu Santo es como un gusano que se arrastra por el suelo, vive en el pantano, en la oscuridad, en las cosas se dionda, pero cuando recibe el Espíritu Santo se llena del poder de Dios. Es como una mariposa que vuela entre el capullo de las rosas, se alimenta del rocío del cielo y de la miel silvestre. Ese fue el caso del apóstol Pedro. Había sido problemático durante todo su ministerio, pero cuando recibió el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés, se convirtió en una amenaza para el diablo. Predicó el primer mensaje y se entregaron tres mil almas al Señor. Predicó su segundo mensaje y se entregaron cinco mil. La Biblia dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Ore al Señor para que usted reciba el poder del Espíritu Santo y sea diferente a lo que es hoy.